Y se llama el rey de la mafia, ahora con zona controlada compadre Así suenan las guitarronas de clave de rey Puro siente tu música, vámonos pues plebones Montando su paco lo verán paseando, cabalgando por las tierras del salado Sombrero de helado por y tan buena sombrada la supo bien cuidar Puro artista, perro toca, canción de la M grande se nombra enfiestar Terafín de ese mal que andan tomando, terafín o el caballo que está bailando El barril brinco a la bola, señal que corajitos no van a faltar Respetar, viejo y por el tan, buenas armas por si se llega a ocupar Pero como hacen falta unos elementos que no se encuentran ya con el viejo Y le duele el alma que ya no esté A como quisiera regresar el tiempo y hablar de nuevo Todos completos son palabras de don Ismael Que no se encuentran ya con el viejo Que me toquen la de Chiquito y el Mayo Hay poder en la capital del estado Un ranchero trae el barricón Y no está fácil quitar al capital Muy bueno para los tratos Lo que no ha llevado a saber dónde está El negocio me dio amigos de alto rango No es mentira lo que les estoy hablando Y fue más y uno riparito Solo digo el dato, más nombres no hay Con las damas hay buen trato Sombrero velado pero no se cae A la gente que está ahorita con el viejo Con la libertad Se ganan el puesto y son importantes En este cartel Son muchos años los que ha mandado el viejo Como recuerda a los viejos tiempos Si en la mamía sigues siendo el rey Con las damas hay buen trato Con las damas hay buen trato Con las damas hay buen trato Con las damas hay buen trato